La solicitud personal de esta dama importante para nosotros, ya que se me canta, esta persona que construye panoría, salud, y también todavía valores, además, forma gente, es profundamente una contravenida con la vida, con la salud, con el humano, con la humanidad, con la solida de vida, Marta Silva, recubrió días, uno días, hasta ya dos semanas, no más, hacía casi un mes, en el cual la actriz hizo un domingo muy hermosa, y me comentó su necesidad de hacer una actividad que tuviese que ver los botones para la canción, porque canta como como Dios. Yo no sabía eso. Y en ese momento, yo quería hacer una actividad tipo recital. Y me conozco una historia muy bella, muy humana, de una parte de su línea que vivió, pues, y que gracias solamente a la solidaridad pudo salir adelante en su operación. En ese momento, ella fue asistida y abrazada por ciertas personas en el mundo, gracias a su mejor redoxerente y gracias a su trabajo formativo, a su compromiso con la humanidad. Entonces, ella me comenta eso, me cuento un poco la historia tan bella de su momento de carácter, de cómo la asesora el carácter, todo eso. Y me dice, bueno, ella quiere hacer actividad, y yo le digo, bueno, vamos a hacerlo. Y volando en ese momento tan bello, es una reproducción, un abrazo de gratitud a todos ustedes quienes amorosamente a ella la apoyaron. Incluso estamos filmando esto, porque ella se va a encargar de enviarle a cada uno de los que le dieron ese apoyo recital en su voz hermosa, como ella misma ahora lo va a demostrar. Y bueno, se vinieron unas voluntades muy bellas, muy bellas, de la cual ella tiene nexos de años, como son la orquesta 4-4, como son una bala de sábana de calixto, y muy bien el cliente de ese servidor, porque apenas hace unas semanas o menos, comenzamos la vista, yo le sumé también a acompañar la llamada de una canción, amor, a este acto directo, que es la llamada. Bueno, se va preámbulo, a que todos la conocen, a que todo es mucho, porque ella es una gran persona. Lo invito entonces a la orquesta 4-4, a la presidencial, y a la doctora Marta, a la doctora Marta, para que ella se encargue a comenzar. Un aplauso para ella. Bueno, muchas gracias por las palabras de presentación. Esto es un encuentro absolutamente entre amigos y entre las familias, y así debe ser. Esto es algo de mí para ustedes, todos ustedes saben lo que les agradezco el apoyo que recibí hace un año, exactamente. Y esto es un motivo de alegría, de regocijo, ver que este esfuerzo, más como un lado, pues, tuvo un buen resultado. No tengo otra manera de agradecer que a través del arte, que es algo que lo hago paralelamente a mi profesión, y de verdad que estoy muy contenta de que hayan hecho. Vamos a comenzar entonces. Aplausos. 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 Amado López también fue una persona de todo mi aspecto, Amado López fue una persona que hizo que yo me acercara a mi familia a través de la música. Mis dos hijos pertenecen a la orquesta, a las actividades de la academia y de verdad que donde esté donde esté, pues siempre voy a agradecerle la oportunidad que me dio. Vamos a comenzar con mi papagayo, Chavos Altísico y Amado López. Bueno, antes de comenzar yo quiero agradecerle a todos ustedes por su presencia, agradecerle a la doctora Marta por la invitación y que ahora nosotros somos sus invitados, cuando ella siempre es invitada por nosotros a nuestros actos, porque de verdad que la voz que tiene, como lo dice ya el profesor anterior a mi, es una voz hermosísima, ustedes ya lo verán. Y pues de verdad que es un gran honor en esta oportunidad nosotros acompañarla a ella y no a ella a nosotros como usual y bien merecido lo tienes. Y yo quiero un aplauso para nada. Vamos a acompañar a la doctora con dos piezas, la primera es Mi Papagayo, un vals de la autoridad del maestro Hultau Calusí en la música y los arreglos y el curso de Hultau Calusí en la letra. Y finalmente ahí vamos a escuchar poco a poco el vals del maestro Hultau Calusí en la música y bueno, muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Vamos a interpretar un tema que también lo dedicamos a todas estas personas que están van a por irse con la idea de que se lleven a nuestra ciudad en su corazón, un tema muy hermoso que compuso un gran amigo, fue mi profesor de música desde los nueve años y es un gran compositor que se llama Juan Ramón López y compuso una canción titulada Amisturada, con arreglos de mi amiga, la profesora Andrea M. de la Dombra, a quienvine. la profesora de la profesora de mujer muy nunca quería compuso, muy�ositores y la profesora de María de Muensar de las Rosas. Gracias, unaفسada videotuva y Lesslie sé despair gol, que la profesora de la profesora y que allá de las empresas locales no hay un gran amplio espacio, la profesora de la biblioteca y Pero tengo muchos datos que pierden a unapasión, con la profesora bienvenida, y parte de las que no se hametics. y un único de tanto ejercicio que me va a dar ¡Gracias! 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 Allí está en la muerte, su amorosa gente, romántica sin chancha. Todo el que llega a mi ciudad, cuando se va de esta región, que ha enterrado el corazón y el alma. Todo el que llega a mi ciudad, cuando se va de esta región, que ha enterrado el corazón y el alma. ¡Gracias! 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 Para hacer un tercer monote de aterrosa, que ahora vamos hacer una canción... el oriente es otro color 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 El aire es menos pisado, y la luna es una flor Y el verbo con amor, y ahora tienes tan enamorado Por eso hoy he escuchado, que fue tu mi corazón Y el verbo con amor, y ahora tienes tan enamorado Y el verbo con amor, y ahora tienes tan enamorado Comienza mi la mañana, vamos que no sigo bien En las calles de mujeres, buenas cosas de los sonríos Hasta el voler y hasta el voler, y luego de estar Por eso hoy he escuchado, y una hermosa, una gran pelada Comienza mi la mañana, vamos que no sigo bien Y el verbo con amor, y ahora tienes tan enamorado Y el verbo con amor, y ahora tienes tan enamorado El aire es menos pisado, y la luna es una flor Y el verbo con amor, y ahora tienes tan enamorado Por eso hoy he escuchado, y ahora tienes tan enamorado Por eso hoy he escuchado, y ahora tienes tan enamorado Y luego en mi corazón Por eso hoy he escuchado, y ahora tienes tan enamorado Dejo a ustedes, y ahora me voy a interpretar Una canción hermosísima que se llama Que crezca la semilla de la paz Bueno, para mí es sumamente emocionante Estoy sumamente emocionada y agradecida De esta oportunidad que nos da primeramente la vida Y bueno, Marta que reunió a sus amigos, a sus amigas Y a sus compañeros, a sus amigas En su grupo, de verdad, para estar esta tarde acá Son sentimientos encontrados Tratando allí de aguantar un poquito Las lágrimas, de verdad Es difícil no llorar Difícil no emocionarse Uno está lleno de sentimientos Y bueno, con todas esas cosas que ella dice Y la canción de la niña, bueno Cada una de las cosas ha tenido Ese toque mágico que a uno lo remueve, ¿no? Y es difícil, es difícil no llorar La verdad que estamos aquí muy contentos Muy contentas Y bueno, presento esta canción Cuando ella me dice que vamos a hacer un concierto Me propuso Lo de Oriente es otro color Pero yo de una vez le dije Pero ella me encantará una canción O sea, con mucho cariño Esta canción de la prensito real O mi mundo del cercano Acompañado de un hijo de Alberto Joao Que crezca la semilla de la paz Vengo mis manos hasta aquí Repleta de esperanza, de amor Porque recogí entre la gente y con él Y con algo, sin descanso, una canción El hombre con algo a mi amor No creeré que Dios reirán sin el amor Amamos nuestra tierra, nuestra gente y su vida Y es por eso que clamamos por la paz Que viva la esperanza de hoy Que reine la verdad y el perdón Que perdure la vida y el amor en mi tierra Y cada fue alegre de una canción Y que todos los sueños se atañen al himno Y que crezcan las semillas de la paz Y que todos los sueños se atañen al himno Y que crezcan las semillas de la paz Y que todos los sueños se atañen al himno Y que todos los sueños se atañen al himno Y que todos los sueños se atañen al himno Y que todos los sueños se atañen al himno Y que todos los sueños se atañen al himno Y que todos los sueños se atañen al himno Y que todos los sueños se atañen al himno Y que todos los sueños se atañen al himno Amamos nuestra gente, nuestra tierra y su bondad, y es por eso que la paz, la paz, la paz, que viva la esperanza de un fin. Que reine la verdad y el perdón, que perdure la vida y el amor en mi tierra, que cante la alegre o la nación, y que todo el sueño será realidad, y que cuesta la semilla y la paz, y que todo el sueño será realidad. Y que cuesta la semilla y la paz, y que cuesta la semilla y la paz. ¿Estás listo? Gracias. 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 Gracias por ver el video Gracias 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 Nos seguimos Gracias 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 Gracias